Justo vamos con la información deportiva porque este día comienza la jornada 13 de la Liga MX, una de las fechas dobles del campeonato, con partidos sumamente importantes para el acomodo de posiciones en la tabla. Para hoy martes, Santos, Laguna y Pachuca se verán las caras, ambos equipos vienen de perder el fin de semana en sus respectivos encuentros. Se jugará a las 7 de la noche y a las 7.05 en el Estadio Acrón el juego entre las Chivas, que estarán recibiendo a los Rayos de Necaxa, el rebaño se encuentra en zona de clasificación con 18 unidades, mientras que los de Aguascalientes con 13 puntos. En el Nemesio 10 más tarde a las 9.05 los Diablos Rojos recibirán al Puebla que siguen sin convencer y aún con los problemas extracancha ligan 5 derrotas consecutivas, mientras que el Toluca es segundo de la tabla con 25 unidades. Y a las 9 de la noche también en ese mismo horario, con 6 minutos en la Perla del Pacífico, Mazatlán estará recibiendo a los Tigres que vienen apaleados del Clásico Regio ante Monterrey.